Píldoras Pogre SQL, episodio número 20 Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 20 de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL Un podcast donde desde Abatic, Soluciones Tecnológicas, tratamos episodio a episodio de acercarlos al mundo del software libre Y particularmente de nuestro gestor de base de datos favoritos, Pogres Me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy de Velo Periformador Tecnológico Kinabatic Y una de las personas responsables de la plataforma Pogre SQL, la plataforma en español más importante de este gestor de base de datos Tenemos más de 40 cursos y 200 lecciones y semana a semana les ofrecemos laboratorios 100% prácticos de diferentes herramientas Como Docker, Kubernetes, Ansible y próximamente Amazon Web Services Así que los esperamos para quienes no nos conozcan todavía Y vamos a pasar al parámetro de esta semana Es el parámetro scl-ca-fire Es un parámetro que al igual que los que venimos viendo, está dentro de la categoría Connections and Authentication Y metiéndonos un poquito más en detalle, viendo algunas de las características Vemos que tiene un contexto de SIG Hub No necesitamos reiniciar para guardar el valor Tiene un tipado variable de cadena Y está incluido dentro de la subcategoría scl Pasando en detalle a la función, al objetivo de este parámetro Nos especifica el nombre del archivo que contiene la autoridad de certificación, CA, del servidor SCL Y la ruta relativa es relativa al directorio de datos Les dejamos aquí el link a la documentación oficial para más información Y vemos que por defecto nos devuelve un valor vacío, una cadena vacía Y para comprobar su valor, sencillamente hacemos un select Donde el name es igual a scl-ca-fire O si no, utilizando el metacomando show Escribiendo show scl-ca-fire Y por último Podemos hacer una búsqueda a través de GitHub Y ver en el código fuente Algunos ficheros donde utilizamos este parámetro Y hasta aquí llegamos por el episodio de hoy Espero que les haya interesado Recuerden que estamos a disposición para lo que necesiten Ya sea para nuevas ideas de cursos Algunas consultas que tengan Para lo que sea estamos siempre a disposición Y si ya son alumnos de nuestra plataforma Sepan que a través de la intranet Pueden ponerse en contacto directamente con los docentes Para resolver cualquier consulta que tengan Los esperamos y hasta el próximo episodio Muchas gracias Muchas gracias Gracias.